Hola a todos amigos y amigas, noticias del último minuto en mi canal de Rini Pop, yo soy Rini y un nuevo video donde voy a hablar del cambio de fecha de estreno de BIA que fue cambiada de 2021 a 2020, entonces va a salir en no poco, más poquito y va a salir porque cambiaron la fecha en el sitio del director de BIA, Gorgia Bechara, entonces ahora no sale más 2021 pero sale en el 2020, entonces en estos últimos meses va a salir este especial de BIA, Mundo de Vez, y este error fue cambiado y ahora va a salir antes, ¿y qué piensas de esta noticia? ¿Te alegro el día? Fue un error del sitio que ahora fue actualizado y no sale en el 2021 y sale en el 2020 y esperamos que sí, esta es la primera fecha confirmada y BIA Mundo de Vez llega muy pronto por Disney Plus. Y esperamos que más adelante vamos a saber el día. Y bueno, esto fue todo por este video. Espero te gustó y le puedes dar like. Nos vemos a la próxima vez. Un besos a todos y todas. Chao.